Hoy se ha declarado luto por el fallecimiento de Paniel, que ha sido el mejor presidente de la comunidad autónoma de Aragón. Esta tarde tendrá lugar su funeral, al cual yo asistiré, pero como decía en los días de su fallecimiento, en su centro de reconocido prestigio y medias de comunicación, el Aragón que hoy conocemos lo diseñó en gran parte Santiago Lanzuela. Santiago Lanzuela fue el impulsor de denominaciones de origen, de proyectos de nieve, por supuesto en Teruel también con el forma de inversiones, fue realmente pensante de Dinópolis y por tanto muchos de los grandes proyectos que hoy tenemos en Aragón nacieron de esa mente privilegiada que tenía Santiago Lanzuela, que fue capaz de hacer diseños estratégicos para nuestra tierra. Yo creo que no ha sido suficientemente reconocido su labor al frente de Aragón y desde luego, además de ser el mejor presidente que ha tenido Aragón y en ese diseño estratégico, para mí era también un amigo y una bellísima persona que siempre tenía a Teruel en su mente. Él fue presidente de Aragón, siempre defendía a Aragón, pero dentro de defender a Aragón Teruel estaba siempre en su mente y era prioritario. Transponió una gran persona y un amigo que se fue y había vencido recientemente otras enfermedades, pero al final el coronavirus acabó con él y consiguió lamentar su pérdida como persona y como político de una talla incalculable. Pues la verdad es que hasta ahora no hemos podido homenajear en ese sentido a Santiago Lanzuela como él se merecía. Hoy, como dices, va a haber 24 horas de luto oficial, esta tarde a las 7 en Zaragoza también un funeral al que asistiremos. Y yo creo que lo hemos dicho otras veces, ha sido un referente para el partido, pero también para Aragón, porque muchos de los proyectos que hoy están en marcha y que desarrollan nuestra tierra se iniciaron en su mandato. Solo fueron cuatro años de presidente, pero fueron muy fructíferos porque, bueno, pues lo hemos dicho, Motorland, Dinópolis, el Instituto Aragón es de Fomento, ahora que tanto se habla de la minería, pues bueno, pues la casting en Utrillas que consiguió mantener la población que se perdía por el cierre de la térmica. En fin, bueno, creo que hizo muchas cosas, que lo hizo muy bien y que cualquier homenaje que le hagamos es suficientemente merecido. Bueno, yo compartí con Santiago Balanzuela sus desvelos, que eran compartidos por la provincia de Teruel y también, por favor, recuerdo con emoción, como me decía, que podemos hacer por cada una de las comarcas de Teruel. Aposto por, como decía nuestro presidente provincial, Joaquín, usted, por Dinópolis. Y se hizo la presentación, pero apostó por rehabilitar el Mudejar y siento con especial recuerdo favorable cómo me ayudó a conseguir, cuando yo estaba de alcalde, que el gobierno de Aznar entonces nos diera a Teruel los fondos urbán, con lo cual se peatonalizó toda la ciudad. Recuerdo cuando firmó con Manolo Pizarro, en las escaleras de San Pedro, el convenio para rehabilitar todo el Mudejar. Hay que recordar que antes de Santiago Balanzuela el Mudejar no era visitante. Y Manolo Pizarro, Santiago Balanzuela, Caza y Gobierno pusieron los fondos con los que se siguió durante 15 años restaurando el Mudejar. Luego pudimos implicar también al Fondo Especial de Teruel. Pero si por algo Lanzuela, Santiago, debe pasar a la historia es porque fue el que trabajó y consiguió el Fondo de Inversiones de Teruel, el famoso FICE del que ahora llevamos 20 años hablando, y los fondos MIN, los negoció Santiago Lanzuela. Luego, 20 años después, otros estamos viendo en qué se gasta ese dinero, en qué se invierte ese dinero. Pero el padre ideológico, ideólogo del MIN, con el gobierno de España y del Fondo Especial de Teruel fue ese dinero.